La transformadora del ser humano ha sido elegida como el buque insigne del Presidente de la República, el Licenciado Danilo Medina, para su gestión de gobierno, por lo cual, la toma de posición de la Licenciada Dolores Fermín. Colocados sobre nuestros pies, escuchamos las notas de nuestro... ¡Gracias por ver el video! Los inmigrantes que hoy dejan mi cargo, no vamos a hacer un discurso, simplemente quiero decir, hermanos y maestros, que nuestro compromiso ante el Presidente de la República, el Licenciado Danilo Medina, y el Ministro de Educación, Carlos Amaral de la Ley, no hemos comprometido a trabajar por la capacidad de la educación. Nuestro compromiso es trabajar día y noche, todo lo que sea posible, para alcanzar que la educación en nuestra provincia mejore, y que dejemos un trabajo en este honor, trabajaremos con los padres, trabajaremos con la escuela. Pura usted, ante Dios, ante la comunidad educativa, y toda la provincia valverde, hacer cumplir, y cumplir con todos los preceptos que nuestra educación nos exige en estos momentos, en que la educación debe ser el honor del pueblo, en nuestro país. ¡Gracias! Sí, lo juro. Que Dios y el pueblo le aprendan, si usted hace el trabajo con las circunstancias, así lo desean. en especial a mi amiga la doctora Ángela Pozo quien junto a ella una comisión política designada por el presidente Daniel Medina decidieron apoyar y empeñarse para que nosotros estuviéramos hoy al frente del distrito además de nuestra corriente magisterial Eurelio María de Bostos manifiesto mi gratitud y a su vez aseguro servirle con toda entrega, dedicación seriedad y compromiso para honrar su apoyo en mi tendrán una amiga, una hermana una ciudadana con alto apego a mi patria pido a Dios la sabiduría suficiente para mi desempeño como directora del distrito para que la humildad el respeto y la responsabilidad no escaseen en mí y que el día que deje la función exista la satisfacción y la alegría del deber cumplido a la altura de las demandas de este tiempo a la sociedad civil un pacto por la calidad de la educación que juntos distrito educativo y asociación dominicana de profesores en conjunto con todas esas organizaciones anteriormente mencionadas hagamos ese sello un pacto por la calidad de la educación preguido desde esta posición de maestra el gerente de maestros que nos apeguemos al cumplimiento del deber en la tarea más difícil que hemos abrazado la forma de pensar y de actuar de la sociedad es un gran desafío que se combate solo con una educación que se mantiene